Buenas tardes amigos de Archivo Digital, nos encontramos aquí en el jardín principal de Villa de Álvarez una tarde de martes, bastante calurosa así es como lo estamos viviendo, aquí justo enfrente ustedes pueden ver la escultura de la cabalgata donde pues pueden tomarse su fotografía emblemática, también pueden ahí montar uno de los caballos pues bueno, básicamente esto es lo que se vive aquí en el jardín principal de Villa de Álvarez de este lado tenemos todavía empanadas, como usted lo puede ver aquí hay empanadas de panadería Edgar, de camote, cajeta, coco, fresa, leche piña también, hay un poco de tráfico también, esta es la hora, esta es la hora como del tráfico entonces para que tome pues sus precauciones y pues por acá es lo que tenemos, las actividades comunes, cotidianas acá de este lado tenemos las famosas paletas de Villa de Álvarez, vamos a caminar un poquito esto es lo que tenemos por acá y este es básicamente el ambiente que se vive aquí en Villa de Álvarez recordemos que aún pues continuamos en pandemia hay que seguirnos cuidando, hay que utilizar cubrebocas, gel bueno, ahí están las paletas de Villa de Álvarez, esas tradicionales por acá tenemos pues la venta de algunos souvenirs para los turistas para todos aquellos que visitan Villa de Álvarez, pues esto es lo que pueden encontrar artesanías, camisas, guayaberas pues bueno, básicamente a la una y un poco más de la tarde así es como está el jardín de Villa de Álvarez allá al fondo pues tenemos la parroquia de San Francisco de Asís que ya usted la conoce entonces esto es lo que queríamos transmitirles a todos ustedes es un jardín pues bastante en paz, solitario por acá nos están diciendo que una paleta de jalea así es bueno, esto es el ambiente que se vive muy bonita la villa, sí, bastante está un poco solitaria a esta hora muy soleado, muy caluroso pero así es Villa de Álvarez por acá tenemos por la zona de restaurantes así que esto es lo que quisimos transmitirles a ustedes pues esta calma que se vive aquí en el jardín de Villa de Álvarez a esta hora, un poco después de la una de la tarde de aquel lado, miren por si por si ustedes gustan acudir aquí hay venta de nueces, frutas secas, dulces ¿qué se te antoja? a ver Diana aquí en cámara ¿qué se te antoja? unas nueces garapiñadas nueces garapiñadas, a ver, vamos a ver ahorita cajeta también, miren por aquí hay aquí este puesto ya está listo está listo para vender para todos aquellos que quieran acudir este es el momento está completamente pues solo, está vacío el jardín como les insisto bastante caluroso pero bueno para dar un pequeño paseo y así con esta imagen de la iglesia de San Francisco de Asís nos despedimos pero continuamos con más aquí en Archivo Digital